Con una eucaristía y sesión solemne, la Asociación de Artistas Profesionales de Loja-Zaplo conmemoró el 38º aniversario de fundación. El evento se desarrolló el último sábado y contó con la presencia de autoridades locales y socios de la institución. Este día es muy importante para nosotros. Es así que en Asamblea General Orinaria del 6 de junio del presente año se resolvió condecorar al mérito artístico e institucional al compañero Néstor Jaramillo. Fue nuestro primer presidente, fue el mentor, fue el fundador. Resaltaron la trayectoria de quien fundó este organismo que lo integran con notados personajes del ámbito artístico y le entregaron un reconocimiento por su ardua gestión desplegada a favor de este sector durante sus administraciones. Néstor Enrique Jaramillo Regalado, presidente, fundador de una institución que hace 38 años, con la participación de muchos Quijotes del arte, nos reunimos para agruparnos en una institución que cumpliera ciertos objetivos justamente de defensa del artista en todas sus manifestaciones. De esta forma, Saplo celebró un aniversario más de creación y su horizonte es continuar respaldando el trabajo de los artistas profesionales. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Maya.